Hola gente, ¿qué tal? Esto es Giovannos y hoy vamos a tocar un poco el tema de las sales de nicotina. Le voy a decir un poco, sin meterme en mucho lío, qué son las sales de nicotina, cuál es la diferencia con la nicotina en base libre, qué es lo que puede ocurrir si no la controlamos, si no la sabemos entender y un poco para qué personas creo yo que debe ser ese tipo de nicotina y para cuáles no. Y poquito más, no sé si os contaré alguna cosa más, según vaya surgiendo así, según vamos hablando. En un principio sabéis que teníamos la nicotina en base libre, en la que se utilizan los líquidos normales y esta nicotina tarda como unos 10 minutos, una de media o una cosa así, en que el cuerpo la asimile, a diferencia con el tabaco. El tabaco, según le da esa calada, con la cantidad de químicos que te tienen metidos, lo que hace es irte directo al cerebro y al momento ya tienes el subidón, digamos, de nicotina por todos los químicos que le meten para que sea totalmente instantáneo. En la nicotina libre, como os digo, no pasa eso. La nicotina en base libre tarda unos 10 minutos en hacer efecto y entonces lo que se ha hecho es crear la nicotina, las sales de nicotina. Las sales de nicotina básicamente son, la nicotina en base libre lleva un radical libre, ¿no? Lo que se hace es que queda un enlace libre, digamos, en la molécula. Lo que se hace es unirla, mezclarla con un ácido de manera que ese radical libre queda ocupado, con lo cual la molécula es mucho más estable porque tiene todos los enlaces ocupados. Normalmente ese ácido es un ácido benzoico, lo que se le utiliza y entonces lo que conseguimos también es bajarle el pH. ¿Qué conseguimos con esto? Varias cosas. Una, bajamos el golpe de garganta, con lo cual podemos vapear con muchísima más nicotina que con la base libre, sin que nos pegue el golpetazo ahí que no podamos ni respirar y que nos llegue rápidamente a nuestro cerebro, que nos actúe directo la nicotina y nos sacie al momento. No como con la nicotina libre que son unos 10 minutos o así hasta que empiezas a notarlo. Entonces, en ese sentido, las sales de nicotina van un poco como con el tabaco. En cuanto a velocidad de respuesta, en cuanto tú le pegas la vapeada o la calada al cigarro tradicional, que es instantáneo con sal de nicotina o con tabaco tradicional y con la nicotina libre va un poquito más lento. Creo que me acabo de enrollar un montón para explicar una cosa que espero que, bueno, quizás ni interese a la mayoría de la gente, pero bueno, yo quería contaros cómo es la cosa. ¿Qué ocurre con estas sales de nicotina? Estas sales de nicotina, como os he dicho, se pueden utilizar a niveles de nicotina, o sea, a proporciones de nicotina más altos que la de nicotina libre sin que te dé golpe tan fuerte y que lo aguantes. Entonces, ¿qué ocurre en este caso? Que si te pasas, si vapeas mucho, como no notas, digamos, el golpe de garganta que dices, buh, voy a parar que me acaba de pegar un golpetazo, no, no notas, tiras, tiras y como le des mucho y te pases, el problema de las sales de nicotina es que hay que saber controlar las, porque si no, te pueden dar taquicardias, mareos, sudores fríos, dolores de cabeza, que son los casos más, digamos, suaves y en casos un poco más bestias, que te hayas pasado pero mucho, puedes llegar a desmayar. Son casos en los que no controles la utilización de estas sales, es decir, que los utilices a modo chupete y pum, pum para adentro, pum para adentro, te estás metiendo nicotina pero como un verdadero animal en el cuerpo. La nicotina, mala, mala no es, ya lo sabemos, buena tampoco, pero bueno, mala, mala no es, pero es muy adictiva y si te metes mucha nicotina en el cuerpo, engancha muchísimo, luego desengancharte, tela. Entonces, ¿para qué casos veo yo que las sales de nicotina son buenas? Yo creo que hay tres casos básicos, uno, un fumador empedernido, una persona que fuma muchísimo y quiere dejar de fumar, entonces esa persona necesita unos niveles de nicotina muy altos. Con nicotina en base libre no lo vamos a poder conseguir porque el golpe de garganta no le va a dejar vapear a unos niveles altísimos, pero las sales de nicotina sí, con unas pocas caladas tiene la misma sensación como el tabaco tradicional, le va rápidamente al cerebro y le sacia. Luego, esto es para empezar con alguien que fuma muchísimo. Solo al principio, en cuanto se acostumbra a ello, al poco tiempo deberíamos empezar a bajar el nivel de nicotina, pasar a nicolibre y ir rebajando. No es para quedarse ahí por lo que os decía antes, porque la nicotina engancha muchísimo y en sales de nicotina te metes mucha nicotina si no tienes el control y no sabes llevarlo. Segundo, primero los fumadores empedernidos que quieren dejar de fumar. Segundo, personas con enfermedades pulmonares, como son el tipo EPOC y estas historias, enfermedades pulmonares severas, que no son capaces de dejar de fumar. Entonces, una forma de conseguir que esas personas sí que dejen el tabaco tradicional es con sales de nicotina, porque son personas que no pueden estar, digamos, con un vapeo de un acciónico libre, no pueden vapear mucho porque los pulmones no les dan para eso. Entonces, pequeñas caladas, sales de nicotina, niveles de nicotina muy altos y esa persona se sacia, no fuerza sus pulmones y puede ir dejando el tabaco y mejorando este tipo de enfermedades en general, vamos, por ejemplo, del POC no se recuperan, pero por lo menos puedes parar ese entoramiento que puedes tener si sigues con el tabaco tradicional. Ese es el segundo caso que yo creo que son buenos, para lo que son buenas, las sales de nicotina. Y el tercero, en caso de que tu uso sea, pues yo que sé, dos o tres caladas y en una, dos horas, no vuelvo a tocar y a vapear, porque estoy trabajando o porque, yo que sé, no quiero, simplemente quiero pegar unas caladitas que me pase el mono y estar por estar una hora o dos horas ahí con los amigos en un bar y no tener que salir o estar ahí vapeando o salir porque algunos casos que no te dejan dentro o lo que sea, vamos. Para los casos en los que vayas a estar una hora, dos horas sin vapear, entonces coges una sale de nicotina, tres, cuatro caladitas, te pega el subidón y ya puedes aguantar ese tiempo sin vapear. Para mí esos son los tres casos en los que se debe utilizar. Es una, es personal lo que os estoy diciendo, que hay gente que lo utiliza como vapeo normal y muy seguido. Para mí es una burrada, por lo que os estoy diciendo, la nicotina es, me engancha mucho. Y luego ir bajándola, cuando ya te has metido en sales de nicotina de 20 miligramos por mililitro y los vapees con alguno chupete, luego para bajar eso la pasas muy mal, muy mal. Por lo tanto, perdonad, perdonad porque ya sabéis que a mí me gusta grabar los vídeos todos seguidos, pero me acabo de quedar sin batería, entonces va a haber un corte aquí. Me gusta más el queso, que salga como salga y como soy yo, pero bueno, hay imponderables. Ya estaba acabando. Bueno, simplemente espero haberos explicado muy bien, o bueno, muy bien, lo suficiente para que entendáis lo que es la nicotina de base libre frente a las sales de nicotina, sus usos, lo que yo creo que sé de usar. Personalmente conmigo no va. A mí me gusta disfrutar del vapeo, disfrutar de sabores, etcétera, etcétera. Por lo tanto, las sales de nicotina no van conmigo, pero entiendo que sí que pueda ser para cierta gente y para ciertos usos. Y antes de acabar, una advertencia. Se están vendiendo un montón de pods. Se llaman pods, pero ya no son pods, pero bueno. Con resistencias por debajo de un ohmio. Por debajo de un ohmio, por favor, no utilicéis sales de nicotina. Es una bestialidad la cantidad de nicotina que te metes con una resistencia por debajo de un ohmio en el cuerpo. Y tienes más probabilidad de tener los problemas que habíamos hablado antes de taquicardia, mareos, sudores, etcétera, etcétera. ¿Vale? O sea, por debajo de un ohmio, por favor, no vapeéis con sales. ¿De acuerdo? Venga, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.